Buenos días, Panamá, Panamá. Dios les bendiga ricamente. Les saluda su amigo y servidor, el profesor Mario Augusto Rodríguez. Mister, misteri. Muy temprano en la mañana. Hoy estamos a lunes 26. En una semana comienza todo el andamiaje, toda la estructura logística y demás en cuanto al año escolar 2024, donde se espera poco menos de 900 mil estudiantes. Buenos días a todos y paso a describirles los temas de hoy. Hoy es el debate presidencial. El primero creo que lo está coordinando TVN. Va a ser en el Duomo, pero lo van a empezar a transmitir desde las cinco y media. En pocas palabras, en horario prime time de noticias. El debate va a ocupar el lugar del noticiero. Y bueno, creo que seis o siete de la noche, no recuerdo, pero no creo que vayan a comenzar tan temprano. Ahí decía cinco y media. Aquí lo importante es que usted vea el debate. Véalo y si no puede verlo, véalo en las plataformas de los canales, porque ellos seguramente lo van a colocar para que usted lo pueda ver después. Y, oye, es importante. Es importante porque, por ejemplo, yo sí conozco a la mayoría, menos a la profesora Maribel Gordón, pero usted no los conoce. Usted no los conoce ni conoce las propuestas. Y es importante que escuche la veracidad porque se van a atacar entre sí. Se van a atacar entre sí. Sobre todo van a atacar a los que por percepción pareciera que estuvieran de primero. Que ya ustedes saben cuáles son. No lo voy a decir yo porque usted ya sabe cuáles son. Son los candidatos de partidos políticos. No el gobernante, porque el gobernante no está de primero. Horario prime time. Sí, es el horario prime time, para que sepan, es de seis. Creo que es a diez de la noche. Que es horario de noticiario y es horario de las telenovelas. De seis a diez. En Panamá es así. Antes era de, antes era de ocho a once, pero ya bajó porque el noticiario ya es considerado prime time. O sea, ¿por quién votará? El voto es secreto, amigo mío. El voto es secreto y es importante que usted trate de mantener su voto en silencio, que sea un voto activo. Usted puede buscar adherentes, adherentes no, simpatizantes o tratar de convencer a alguien. Sí, pero trata de no decir por quién va a votar, especialmente cuando estamos hablando de la diputación. Ayer veía un video en TikTok del diputado Pineda. Yo, yo conozco a algunos familiares y a pesar de todo lo malo que digan de él, que yo no lo corroboro para nada. Yo al contrario, pienso que él es una persona que Dios lo ha sacado adelante y que Dios le ha dado un carisma con la gente del pueblo y me parece que está bien. El diputado Pineda, me parece que es un hombre que piensa en su comunidad, que piensa en el pueblo. No, no voto con él ni nada, ni estoy diciendo que voten con él, solamente estoy diciendo lo que yo pienso de él. Porque habrá muchos otros diputados que ni siquiera han hecho algo, nada, cero, por su comunidad. Miren, por ejemplo, hay varios tipos de diputados. Génesis Arjón es una diputada que, si bien es cierto, no ha dado regalías ni nada en la comunidad, así bastante. Sí ha hecho leyes buenas, las leyes de inteligencia financiera. Hay una ley de salud mental. Ha hecho varias leyes buenas y propuso 40, de las cuales creo que le aprobaron como 5 o 6 muy buenas leyes. Entonces, para quien intenta denigrar a los diputados actuales, yo les aconsejo que, caramba, 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 ellos ya tienen una estructura, ellos ya han recorrido la comunidad, y para que ocurra un caso como el de Juan Diego la vez pasada, está muy, pero muy difícil. Es más, muchos dicen que, bueno, no quiero hablar mal de nadie, mejor no voy a decir nada, a la profe ya le dieron, ay, Dios mío, tú de nuevo preguntando la lista de estudiantes. No, no han dado nada de eso. Ya uno sabe el grupo, pero no les voy a decir. Pero yo no sé la lista de estudiantes porque eso no la han publicado. Recuerda que eso lo publican. ¿De dónde explica su riqueza si era pobre además? Bueno, él tiene negocios. No sé qué negocio, pero él tiene negocio. Ningún diputado. Oiga, si usted es inteligente y gana 10 mil dólares al mes. Bueno, pero esa es su opinión, amigo Luis. La mía, yo no digo que él va a salir. Yo estoy diciendo lo que yo opino de él. ¿Me entiende? Y no he sido específico porque también puede ser que haya muchas cosas que él no haya hecho en la asamblea, pero eso yo no lo sé. Y lo que no sé, no lo digo. Esa es su opinión. Y acuérdate que el que pone, eso es importante que ustedes lo sepan. Bueno, Jehová es el rey de reyes, señor y señor. Así que si Jehová por su voluntad permisiva permite que el diputado Pineda salga electo. Después no estén hablando de que estuvo, hubo trampa, que no sé qué. No, no, no. Dios, negocios con... Bueno, pero eso usted, si usted tiene alguna queja o algo, usted denúncialo. Si tiene pruebas de algo. Mire, estamos muy mal acostumbrados. No, no es 2030, 2029. De líder en las poquitas dos, creo que dos o tres encuestas que han salido. Son los que están supuestamente liderando, supuestamente. Y eso, esas encuestas, creo que casi todas tienen más de tres semanas de haber salido. Dos o tres semanas. Quiere decir que ya sus datos están desfasados. Porque si salieron hace dos o tres semanas, sus datos fueron colectados por lo menos unas dos o tres semanas antes de salir. Entonces, mi amigo, mi amigo Luis, Luis. Cada uno decide. Si las personas quieren votar por los mismos que estaban y te vas a sorprender. Oye lo que estoy diciendo, búscame después al día siguiente de la elección. Y yo voy a hacer un en vivo para analizar los resultados parciales. La gente, hay gente que va a votar por los mismos. Y ese es su derecho. El voto es secreto y el voto es responsabilidad de cada uno de los votantes. Pero vamos a otra situación. Miren, hoy estaba lloviznando. Me tocó ver un accidente, creo que bastante grave, porque había una ambulancia más la policía. Eso después del carrizal en dirección a la ciudad capital, antes de llegar al puente de Reyhan. Y venía otra ambulancia. Tengan mucho cuidado, está lloviendo y usted sabe que las calles de aquí y las autopistas no son buenas. Tienen un montón de daños. Yo no sé hasta cuándo el señor ministro, mire que le digo señor ministro Sabonje, va a permitir esto. Es más, nos ha tocado una serie de malos ministros del MOB. Que caramba, uno queda abismado por la ineficacia. No voy a usar la palabra incompetencia, sino ineficacia. Que la verdad, caramba, yo no entiendo. Ese accidente, sí, si bien es cierto, pudo haber sido por velocidades, porque la calle está mojada. La carretera tiene muchos baches, tiene rajaduras. Pero bueno, esperemos que el nuevo gobierno haga su labor. Que tiene mucho que hacer, porque este gobierno y el anterior han sido fatales. Fatales, fatales, fatales. Pero siguiendo con el análisis político, miren, entren a la página del Tribunal Electoral. Ahí también, eso se llama Verifícate. En la parte de Presidente, ahí están las propuestas que cada uno hizo. Que cada uno hizo y que hay que leer y analizar hoy el debate para ver si son reales o realizan verdadera, verdadera locura. Al final de cuentas, el comercio, esta es una de las épocas fundamentales junto con Navidad. Y a veces un poquito el décimo de Agosto, donde el comercio se recrea bendiciones. Ay, Angie, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Espero que todo esté bien y haya entrado a la universidad y todo esté bien. Estoy hablando, oiga, los que votan, los que votan, voten responsablemente. Yo no voy a decir por qué, Afrik, Afrik, no voy a colocar batallas ahorita porque, porque la gente se pone a hacer relajo. En estos días puse a uno y se puso a hacer relajo. Y sabe que yo no voy con el relajo. Así que vayan, vean el debate en hoy. Hoy hay debate de candidatos a la presidencia a las cinco y media de la tarde en, en, ¿cómo se llama? En todos los canales, porque si lo coordina TVN, de todos modos lo transmite CERTV y los otros canales. Recuerden que los candidatos son Melitón, Arrocha, independiente que el partido país se unió a él. Está Maribel, profesora Maribel Gordón, independiente. Honorable diputada Zulay Rodríguez Lu, independiente. Ah, yo bien, miren, estoy un, estaba, es que ahorita no quiero hablar de eso porque quiero hablar cuando ya Dios me sana. Estuve, estuve padeciendo algo que ya gracias a Dios me hice los exámenes de sangre y salieron en su mayoría bien. Y lo que no salió bien, ya me dijo el examen que, por ejemplo, tengo el colesterol un poco alto. Tengo glóbulos blancos altos, que quiere decir que tengo infección interna, que ya estoy tomando el medicamento. Es un antibiótico bien fuerte. Pero lo que quiero decirles a ustedes, ¿en qué canal? En todos los canales, amigo. Ese debate va a estar en todos los canales. Amigo, amigo, ¿cómo se llama? Artu, Artu, Artuan. Martinelli fue inhabilitado por el tribunal, creo que fue el viernes o jueves, no recuerdo. Ya no es candidato. El que va a estar en el debate porque ya asume la candidatura de presidente es José Raúl Mulino de Realizando Metas. Él es el candidato a la presidencia. Está Rómulo Rux por la Alianza Cambio Democrático Panaminista. Está Martín Torrijos Espino por el Partido Popular. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pero si es de día, es buenos días. Recuerda que creo que sería la palabra correcta después de la una o dos de la mañana, es buenos días, porque está amaneciendo. Bueno, la gente dice que después de las tres. Buenas noches es cuando te vas a acostar. No importa, pero de qué sale, sale. Miren, aquí la gente se pone a hablar unas locuras. Miren, la gente decía, por ejemplo, que las personas que salieron a protestar, que creo que la vez que hubo más pueden ser unas 20.000 más o menos, 20, 25.000. Y la gente decía, no, es que Panamá no quiere minería. 20, 25.000 personas. Es que aunque fueran 40.000. Panamá somos 4 millones y tantos de habitantes. Que hay 3 millones, 3 millones creo que es 8.034 votantes. Y de los 4, de los, bueno, hay 5 millones porque dice que hay un millón de extranjeros. Ah, Ricardo Lombana también es candidato. Está, para ver, para ver, para ver. Ya dije todo, sí. Ricardo Lombana, Rocha, Martín Torrijos. Ah, bueno, y perdón, Gabriel Carrizo. Carrizo, del PRD. Y José Raúl Mulino, que ya les dije. Este, Torrijos. Allá en la vida. Pero miren, eso no se, la política no se hace así. Ustedes no saben hacer política. La política no, tú no te metes a un chat a poner algo en contra o a favor de, porque la gente lo que hace es reírse de eso. Usted, si usted quiere conseguir voto para alguien, es una sugerencia. Usted debe, con mucha inteligencia, mucha calma, abordar a la persona, a su vecino, a su tío, a su sobrino, y tratar de venderle la imagen del candidato. No hay otra. Pero eso no se consigue así como usted está haciendo, colocando cosas en el chat. Bueno, voy a orar por usted ya, porque ya es hora, son las 2 y 35. Ya llevo como 20 minutos de en vivo. Gracias a Angie y a los que me han visto. Síganme, síganme. Bendiciones a todos. Jehová de los ejércitos, Padre bueno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Sansón, Dios de David, Dios de Moisés, Dios de Josué. En este momento, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu hijo amado, te pido que bendigas a cada uno de los candidatos a la presidencia de la República que hoy van a estar en el debate. Señor, dale luz, dale sabiduría, dale bendiciones, dale capacidad de respuesta y dale sinceridad. Y a cada uno de los que ha visto este en vivo hoy en día, Señor, bendícelo, bendícelo, dale sabiduría, dale templanza, en cosas incorrectas como Calixto, que colocó una cosa fea. Señor, dale sabiduría para que no haga eso, porque eso desdice su madurez. Y yo sé que Calixto es una persona madura y no se puede dejar llevar por las pasiones políticas. En el nombre de Jesús de Nazaret, les pido a cada uno que tenga que tenga la mayor sabiduría. Yo todavía no sé cómo expulsar, pero lo voy a aprender después y lo voy a hacer. Pero ahorita estoy dando la oportunidad de que puedan expresarse con respeto. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, bendícelos, llévalos con bien a su trabajo, a su casa, a donde estén, y dale sabiduría. Sabiduría que sobrepasa todo entendimiento. A las damas, dale capacidad de integridad y de respeto. Y a los caballeros que puedan comportarse como varones. Un varón no denigra, no insulta. Un varón es respetuoso y caballero. En el nombre de Jesús, bendícelos, Padre. Amén, amén, amén y amén. Bendiciones, Angie. Qué bueno. Saluda a su mamá, a su abuelita. Y a todo el señor Calixto, que fue grosero. Le pido, por favor, yo todavía no sé cómo expulsar a la gente de aquí, del cosa, del chat este. Pero cuando aprenda, de verdad que me va a doler expulsarlo porque soy profesor y es como sacar a alguien de una clase. Usted debe comportarse bien. Para eso es un adulto. Si no, imagínense, yo no estoy tratando con niños ni bebés. Es más, un niño y un bebé se comportan mejor. Bendiciones a todos. Recuerda que está lloviendo. Si vas a salir a la calle, sal con tu paraguas, con tu abrigo y síganme y díganle a las personas que ya llegamos casi 29, 28 mil o 29 mil me gustas. Ya estamos rumbo a los 800 agremiados o seguidores. Y no es realmente la cantidad. Lo importante es que sepan que Jesucristo es la solución y que predicamos el evangelio porque Cristo viene pronto a buscar a su iglesia sin mancha ni arruga. Recuerda, sin santidad nadie verá a Dios. ¡Saludos! Bendiciones, bendiciones, bendiciones de Jehová. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.